Y para conmemorar el Día Mundial de la Población 2015, la ONU Mujeres, Ocha y el Fondo de Población de las Naciones Unidas llevó a cabo el foro Haciendo Visible lo Invisible, Garantía de Derechos de Adolescentes, Jóvenes y Mujeres en Situación de Emergencia. La reflexión sobre las garantías de las mujeres en Colombia en cuanto a dignidad, salud y bienestar. Según las organizaciones ponentes, las cifras son preocupantes. Les estamos fallando a las mujeres en situación de crisis a través del mundo. Niñas y mujeres que por encontrarse en situaciones de crisis, sean estas provocadas por conflicto amado o desastres naturales, corren un riesgo mucho mayor de abuso, de explotación sexual, de violencia, de embarazos no deseados, de partos prematuros y no atendidos por personal calificado. Con preocupación, el representante en Colombia de las Naciones Unidas, Fabricio Hochschild, aseguró que el país ha avanzado poco en temas de mortalidad materna, pues ni salud ni protección suficiente se le presta a las mujeres, niñas y adolescentes, aceptando la falta de visibilización en temas de violencia sexual de género. Cuando se trata de mortalidad materna y embarazo sexual, ha progresado muy poco en los últimos 15 años. Pero es aún peor en estas zonas y eso nos muestra que hay una falta grave de entidades civiles de salud y de protección. Y eso se tiene que corregir y obviamente si se llega a la paz sería mucho más fácil. La falta de acceso a esas zonas tiene mucho que ver con la existencia del conflicto, los altos niveles de impunidad, el hecho que los actores amados pueden hacer lo que quieren, los abusos que quieren. Por su parte, el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA, Jorge Parra, aseguró que los principales problemas son muerte materna, embarazo adolescente y violencia sexual. Los municipios afectados por desastres naturales o conflicto armado tienen 7.6 veces más alta su tasa de muerte materna. Es decir, el riesgo de morir de una madre en municipios afectados por estas circunstancias se multiplica por 7 veces. Esto es producido básicamente por las circunstancias del desplazamiento o por las circunstancias de la debilidad de los sistemas de salud en estas circunstancias. Y nos hemos encontrado que en situaciones humanitarias o en los municipios con estas circunstancias, la posibilidad o la probabilidad de embarazo adolescente se multiplica por 2. Es decir, se duplica, sobre todo en aquellas niñas entre 10 y 14 años, muy probablemente por causa de violencia sexual. Afirma, explotación sexual, violencia, embarazos no deseados, partos prematuros y mal cuidados, abortos e infecciones de transmisión sexual son temas que sufren las mujeres y de los cuales se denuncian menos de la mitad por amenazas en zonas de conflicto en su mayoría, lo que requiere asegurar la protección de la mujer en un escenario de post-conflicto. Si no logramos proteger a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas de los riesgos que puede presentar un post-conflicto, si no logramos convencerlas que el fin del conflicto también es el fin de la violencia contra ellas, será muy difícil construir una paz estable y duradera. La recomendación de las organizaciones ponentes para el Estado colombiano se basaron en la necesidad de tener datos desagregados por sexo, edad y etnia de las mujeres en el país, contar con una adecuada atención para las víctimas de violencia sexual y garantizar a los profesionales los insumos necesarios para tratar servicios de salud sexual, sumado al trabajo psicosocial con aquellas víctimas de los hijos de la guerra que no nacieron.